El tema de mi amor por el dibujo viene de familia. Tengo entendido que mi tío, él fue un pintor que se llamaba Gustavo Hinojosa y en la familia vemos varios que nos gusta, apasiona el dibujo, somos diseñadores gráficos casi todos. La técnica de mis dibujos, el primero es el lápiz, el carboncillo. Pastel, colines, marcadores, todo lo que tenga punta, porque toda la gente a veces me dice que soy pintor y no, yo no soy pintor, yo soy desilustrador, soy dibujante, pero vuelven y me dicen pintor, que pintor es pigmentos, pincel y eso como que me da miedo. El faratismo de los Beatles, yo era muy joven, un niño, cuidaban el cartoon y yo creía que los Beatles eran unos muñecos como los pica piedra en ese entonces y yo cantaba las canciones como podía hasta que descubrí que si eran personas de carne y hueso y entonces, no sé, yo digo que es como un virus, que lo coge a uno y entonces gente que no le gusta solamente no le da, pero uno si es propenso, le da, a uno le duran un año, dos años, a mí yo llevo 40 años. Me acuerdo muy lejos, cuando fui a la casa de un amigo y me presentó los primeros discos LP de los Beatles, que en los 70's aquí no se conseguían discos de los Beatles, si acaso era el conocido álbum rojo, álbum azul, pero no había más y cuando veo que me saca unos discos y entonces me impactó mucho la carátula del Eric B y me acuerdo que traté de hacerla, ahí quedó, ahí quedó como pudo. Lo que más me gusta dibujar es a Paul McCartney porque es mi ídolo de ellos. Hay muchos que me gustan como me quedaron y me siento muy complacido cuando alguien me lo compra y uno después va a la casa y el tipo lo tiene marcado y lo tiene en un buen sitio en la casa. Primero, te necesita amor para hacerlo, por lo menos dibujar unas dos horas diarias al día y hay gente que lo ha hecho y ha logrado cosas, como les digo, tener el talento para poder ser un buen ilustrador y hacerlo con mucho amor, yo creo que esas son dos cosas, talento y amor. Mi nombre es Luis Villa Hinojosa, mis amigos me dicen Lucho Villa, soy vietlemaníaco, coleccionista, artista, ilustrador, dibujante, caricaturista y por eso me considero un personaje panorama. ¡Suscríbete al canal!